¡Hola! Mi nombre es Manu. ¡Oh, Peppa! ¿Por qué lloras? ¡Oh! ¡Me pegué en la piscina! ¡Oh, Peppa! ¿Pero cómo te pegaste? Si las pelotas son suavecitas. ¡Pero yo me pegué con algo! ¡En serio! ¡Oh! ¡Puede ser que haya algo en la piscina! ¡Oh! ¡Encontré algo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un coche! ¿Pero cómo llegó un coche a la piscina de pelotas? ¡Es el coche! ¡Es el coche de Josh! ¡De pronto lo dejó tirado! ¡Pues bueno! ¡Ya encontramos con que te golpeaste! ¡Ahora puedes seguir montándote! ¡Pero quizás aquí haya más coches! ¡Vamos a buscar! ¡Pues bueno! ¡Vamos! ¡Acompáñame! ¡Ayúdame a buscar! ¡Oh! ¡Encontré otro coche! ¡Es otro coche de Josh! ¡Ah! 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 ¡Ya revisé toda la piscina! ¡No hay ningún coche! ¡Eh! ¡Ahora puedo montarme otra vez! ¡Eh! ¡Peppa! ¡Estás lista! ¡Sí! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien Peppa! ¡Te puedes seguir jugando acá! ¡Yo mientras tanto voy a llevarle los juguetes a Josh! ¡George! 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 ¡ ¡Ay, George! Está muy mal dejar regado todos los juguetes por ahí. ¡Mira que Peppa se pegó! ¡Oh, pobre Peppa! ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Hm! Los coches no quieren estar en esta caja. Pues yo les voy a dar una caja nueva y mágica. ¡Guau! ¡Qué caja tan espectacular! ¡Oh, está genial! ¡Mira! ¡Tiene un camino! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Y una puerta! ¡Guau! ¡Con esa caja! ¡Lo escuché! ¡Qué raro estaría! ¡Bueno, aquí ya hemos recogido todos los coches! ¡Vamos para el otro lado! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Entra, entra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, ja! Y vamos a meter estos otros dos ¡Muy bien! Y hemos recogido todos los coches de esta zona ¡Oh, Manu, Manu! Aquí hay otros coches con los que había jugado ¡Perdón! ¡No hay Descubre a los coches ¡Dem segunda casa! ¡Oh! ¡Wow! ¡Todos los coches escupieron! ¡Muy bien, George! ¡Vamos a cerrar la caja! ¿Y tú? ¿Dónde guardas tus juguetes? ¡Los guardas! Recuerda siempre recogerlos. Si te gustó este video, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal. ¡Chao!